Buenas tardes, yo soy María Jesús Párez de Barrera, del restaurante María Bonita. Me parece un poco global donde dice, en cuanto a la organización, organizarían la cuestión turística de acuerdo a la actividad de cada ramo, pues sería global. Porque sí, como dice ahorita Meli, tenemos Canirá y hay otras, me imagino que habrá otras agrupaciones donde tengan a los de agentes de viajes y todo eso. O sea, ¿cómo nos organizarían? ¿Sería global para todos los que representamos el sector turístico? El Atlas, como les comentaba, primero esta ley contempla la obligación por el Estado a ser una clase estatal para poder determinar las potencialidades de cada región. a regiones que tienen más potencialidad para el turismo de negocios, para el turismo médico, para el turismo histórico y demás. Y los consejos consultivos municipales son los que van a determinar cuáles son las áreas que quieren detonar, las áreas que quieren promover, cómo es como desean organizarse internamente para poder canalizar de manera efectiva los recursos que se van a contemplar en materia de promoción para evitar, pues, que todos los que tengan un restaurante o todos quisieran el curso de promover, pero tenemos que ponernos de acuerdo, como consejo consultivo, qué es lo que queremos promover. Que nos conozcan en esta región como la capital de donde mejor se hace la carne asada, como el lugar donde están los mejores médicos del Estado. Cada región lo tendrá que hacer dentro de los consejos consultivos.